Te quiero llevar Quita tu ropa y vente pa' acá No hables más Deja que el tiempo pase igual El momento es todo que hay No hay tiempo a pensar en más Te quiero llevar Quita tu ropa y vente pa' acá No hables más Deja que el tiempo pase igual El momento es todo que hay No hay tiempo a pensar en más Spreading your wings Taking my time when I pluck your Feathers on beat Tasting like mango, mmm Vitamin C Eyes locked at the peak of your climax Go ahead, give head, good brain It's my beat, my beat Love, boom, fuck, steady and slow You wanna ride, hop in, let's go Give it time, no rush Give it time now, hush Wavy little thing Pussy on tsunami I call her mommy I call her mommy She bad, so bad That air, so fair Need that Elani, te quiero llevar Quita tu ropa y vente pa' acá No hables más Deja que el tiempo pase igual El momento es todo que hay No hay tiempo a pensar en más Te quiero llevar Quita tu ropa y vente pa' acá No hables más Deja que el tiempo pase igual El momento es todo que hay No hay tiempo a pensar en más Dame un momento All up in your mento Told you from the start I'm a freak Want it in the morning Want some at night Cap every day of the week No quiero decirte Como vivir la vida Pero ven aquí Your daddy don't like it Your mama probably hates me And brother, thinks I'm sweet I love it when you eat it up Keep on swillin' your pretty time You can hold a conversation You're intelligent, patient You give me what I want When I want it Sexy woman, out your back And I'm on it Drippin' like faucets Keep the water comin', ooh-wee Niagara, fallin' Te quiero llevar Quita tu ropa y vente pa' acá No hables más Deja que el tiempo pase igual Y el momento es todo que hay No hay tiempo a pensar en más Te quiero llevar Quita tu ropa y vente pa' acá No hables más Deja que el tiempo pase igual Y el momento es todo que hay No hay tiempo a pensar en más 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 No hay tiempo a pensar en más